ULMAÑANAS No, buen día, gracias a ustedes Disculpen estas Cuestiones de tecnología No hay problema, Gardis ¿Desde qué lugar de nuestro departamento nos estás hablando En este momento? Mira, estoy hablando Desde mi casa, vivo en Punta Rubia Un abrazo para toda La familia, les amigues que tenemos por allá Por Punta Rubia ¿Cómo está esta mañanita? ¿Fresquito me imagino También por ahí? Fresquito pero con bastante sol La verdad que nos llamó la atención Por lo menos acá llovió todo el día Pero ahora Está hermoso el día Bien, qué lindo, un abrazo para toda la familia allí de Punta Rubia. Bueno, Gardis, mañana Se viene este taller vivencial Gratuito de educación sexual Integral. ¿Con qué nos vamos a encontrar Mañana? Y bueno, primero que nada Nos vamos a encontrar y espero Con familias que estén Interesadas en Este, en acercarse Y hablar Este, y Y disipar dudas Y que tengan ganas De saber acerca de Justamente Qué es lo Lo que refiere, ¿no? Sobre todo a educación sexual Integral Y bueno, va a depender bastante De las cuestiones que vayan Mismo las familias, ¿no? Pero la idea es como un poco eso Disipar dudas Creencias Partir justamente De todo lo que traiga Este, la población que vaya Para este justamente Poder este Brindar un crecimiento Y un desarrollo Lo mejor posible Para las niñeces Que hay a la vuelta, ¿no? Y adolescencia Gardis, ¿por qué crees Que es importante Que se estén dando Estos espacios Que se estén abriendo Estos espacios Como el que facilitas tú Que te lo agradecemos Como comunidad ¿Por qué crees Que es importante Y también teniendo en cuenta Que vivimos en frontera Y que estamos en las costas, ¿no? Sí, bueno, mirá Esa pregunta es bastante compleja ¿No? Primero, yo hace 20 años Que trabajo en educación sexual Y a su vez también He visto todos los cambios Y las cuestiones estas, ¿no? De lo que tiene que ver Con la historicidad De lo que pasa Con mismo la educación sexual Y con la sexualidad Que es más bien Lo importante de esto Que acá me parece Que también estas cuestiones De la conceptualización Viste, que se hace referencia Y bueno, sí Es educación sexual integral Pero de lo que se va a hablar Es de sexualidad Que es algo que nos atraviesa A todas las personas Y que creo que en realidad Para mí es como Es la vida misma Y es imposible estar en un lugar Y somos todo lo que somos Y transmitimos Y sentimos Cuestionamos Criticamos Reflexionamos Y mostramos Nuestro ser persona A través de nuestra sexualidad Y creo que en realidad Hace falta Esto, ¿no? Estas cuestiones De encuentro Que si bien Estas veces Con la familia Me parece que Es de fundamental Importancia Hablar del tema De la sexualidad Y de la educación sexual Que van muy de la mano Porque si no se habla No se educa Y cuando hablamos De educar No estoy hablando De una educación formal Sino de que educamos Desde la casa misma Entonces está bueno Justamente Que todas las personas Todas las adultas Y adultos Referentes De niños Niñas Adolescentes Y mismo para la vida De uno Saber justamente Un montón de cosas Que a veces Están Pero de forma inconsciente E incluso Las enseñamos Sin darnos cuenta Que las estamos enseñando Y entonces Ahí la pregunta es ¿Cómo estamos enseñando? ¿Para qué estamos enseñando? Y qué tanto soy Consciente De las cosas Que estoy transmitiendo A veces Sin emitir palabras Entonces Para mí Es de vital Importancia El trabajo En educación sexual Y también A veces me duele Porque soy Maestra Trabajo en diferentes Instituciones Formales Y la importancia Que se le da Es mínima Cuando se le da La importancia ¿No? Entonces Celebro mucho Que estas cuestiones Se den por fuera También De las instituciones Formales Porque también Es la manera De llegar A un público Más amplio Y a veces Hasta más sensible Que en las instituciones Formales ¿No? Eso por un lado Y después Lo otro Que preguntabas Con respecto A la zona Donde vivimos Que esto Sí Es como Hay que hacer Como una diferencia ¿No? Una cuestión Es como hablar Qué decir Las cosas Que pueden Preocuparnos Como sociedad En todo lo que Tenga que ver Con la convivencia Y esta cuestión De cuidado Y autocuidado Y de educar Desde lo cotidiano A niños Niñas Adolescentes Y personas Pero sobre todo Lo que se da más En este lado Donde estamos nosotros ¿No? Lo que tiene que ver Con Chuy Castillo Este Bueno Mismo donde están Ustedes Y toda la costa Las preocupaciones Más grandes Sobre todo Esto es a nivel Personal Y de gente Que trabajamos ¿No? Este Desde Diferentes Asociaciones Y eso Es sobre todo La cuestión De exposición De adolescentes Este Varones y mujeres En lo que tiene que ver Sobre todo Con este Explotación sexual ¿No? Que se da mucho Pero eso también Es otra Cuestión Aparte Y que requeriría Como de mucho más tiempo Para reflexionar Pero que no implica Que no esté dentro De esta cuestión De educación sexual Integral En el tema De cuidados De la población Y de cómo hablar Con los hijos Hijas Hijes Con respecto Este A la manera De ver Y estar en En el mundo Y en el lugar Donde Donde estemos ¿No? Gardis También Escuchándote Pensaba De que Sin duda Pueden surgir Un montón De temas Que sean Muy profundos Y muy amplios Y que haya que verlos De a poco E ir reflexionándolos Y que no va a alcanzar Para un solo encuentro La idea es que este sea El primero De varios encuentros ¿Verdad? Y mirá Siempre pasa Que después de un encuentro Quieren otro Y a veces hasta más De dos ¿No? Yo siempre Lo que digo es El primero Es como Una sensibilización Y una cuestión De cómo ir Pensando Cuestiones Que nos Afectan A todos En una primera Instancia Cosas Que llegan Porque también Tienes que ver El público ¿No? Este es un taller Para las familias Imaginemos que las familias Tienen un hijo Hija 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 adultocentrismo y como personas adultas no sabemos cómo aterrizar las cosas de acuerdo a las edades de niños y niñas, entonces la idea del taller en primera instancia es como a través de las actividades y de las cosas que hagamos poder disipar preguntas algunos mitos, algunas creencias algunas cosas de lo que me dijeron a mí cuando era chico y ahora yo no lo puedo decir o no sé cómo decirlo las cosas que me preguntan mis hijos no son las mismas que yo preguntaba o las que a mí me interesaban porque también tiene que ver con esta cuestión de la historicidad de cada uno, porque aparte de eso en realidad acá lo que tenemos que ver es que las configuraciones familiares son diversas entonces las prácticas de crianza y de socialización también y que eso también habla de cómo yo me comunico o no con mis hijos entonces a partir de eso es como que sí por ejemplo esto que yo estaba diciendo del tema de de la explotación sexual maltrato abunto eso en una primera instancia requiere de más horas y después de haber tenido como una instancia previa de cosas que hagan a la protección y al cuidado para después poder profundizar sobre eso así que por ahí va la mano de poder justamente a través de lo que surja ahí también obviamente que en estas cuestiones voy a ser muy clara porque primero hay que trabajar como como cosas más generales para poder llegar que sé que es algo que siempre sale en todos los los talleres o los encuentros que es el tema de cómo prevenir el abuso o cómo darte cuenta o qué cosas hacer el maltrato también siempre está muy presente pero creo que para una crianza responsable primero hay que saber un montón de cosas previas a que también te da como un lineamiento y que vos empezás a tener como una mirada acerca de cosas que están pasando que podés prestar más atención para después profundizar en cosas concretas que tengan que ver con eso Gardis ¿cómo estás aquí? Sol Pitau te saluda y quería preguntarte en base a esto que estabas contando ¿por qué crees que hay tanto tabú a la hora de hablar con las niñeces en cuanto a los cuidados o a las cuestiones sexuales incluso desde cómo venimos de dónde venimos que es un tabú a veces muy conocido una pregunta tan simple de las niñeces y se les termina inventando la cigüeña el repollo y tantas cuestiones que terminan afectando imagino a las niñeces en vez de poder hablar con claridad ¿por qué crees que esos tabúes siguen perpetuándose? Bueno, mirá primero que nada es esto que te decía creo que en realidad al no tener conocimiento de qué cosas se pueden decir es ahí el miedo porque si nosotros te pongo el ejemplo si yo te digo y también incluso de los conceptos que nosotros tenemos arraigados con respecto a algunas palabras yo te digo sexo y estoy segura que la gran mayoría de las personas que están escuchando ahora te digo sexo y enseguida piensan en relaciones sexuales coitales cuando en realidad el término sexo no refiere a eso y así como eso tenemos arraigadas tantas cosas y las tenemos mal pero que las tenemos como incorporadas como que están también que a la hora de que un niño o una niña te pregunte cómo se hacen los bebés cualquier persona sabe cómo se hacen los bebés ahora es como le digo a un niño o a una niña de 3, 5 años 6, 7 cómo se hace un bebé es lo que requiere esa cuestión de hablar claro preciso y de acuerdo a la edad entonces ahí es porque si un chiquilín de 13 años no te va a preguntar cómo se hacen los bebés entonces qué respuesta doy y ahí yo creo que sí tiene mucho que ver esta pregunta que vos me haces con las creencias y los mitos que hay con respecto a qué enseñar en sexualidad porque hay cosas que te dicen que son de la familia que tienen que esperar y que promueven por ejemplo en esto que vos decías de la cigüeña es que los niños y las niñas van a dejar de ser inocentes van a perder la inocencia y van a empezar a querer hacer cosas como que en realidad son de adultos y adultas y eso parece una cuestión muy es como que le quitás a los niños y las niñas su inocencia y eso en pleno siglo 22 casi sigue en la tapa del libro todo lo que refiere a la primera infancia y esto realmente es un mito porque en realidad y si se ponen como a observar si el niño te pregunta a los 3 años y vos no le contestaste correcto claramente te lo va a preguntar a los 5 y si no le contestaste a los 5 es porque no le ha terminado de cerrar lo que le estás diciendo entonces te lo va a preguntar a los 6 te lo va a preguntar a los 7 y como vos no le estás dando una respuesta y acá hablo de la familia y también de las instituciones educativas donde va se llega todo a que empiezan a buscar por ellos mismos y ahí es donde también hay que tener cuidado con los dispositivos electrónicos por ejemplo porque eso es lo que pasa sobre todo en la adolescencia también cuando no hay confianza en la familia cuando no se sabe qué preguntar o cuando no hay respuestas o cuando hay silencios los chiquilines y las chiquilinas empiezan a buscar por su cuenta entonces lo que puedan llegar a encontrar también a veces no es tan bueno como lo que se pudiese haber hablado se pudiese haber trabajado se pudiese haber reflexionado tanto a nivel familiar como a nivel institucional Gardis entonces este taller este primer acercamiento de taller de educación sexual integral está destinado para adulteses que estén en contacto con niñeces no solo las familias sino también docentes y personas que estén con niñeces a cargo pueden participar del taller ¿verdad? Sí, sí claro sobre todo personas adultas porque hay que hacer como esa diferencia cuando se involucran niños, niñas y adolescentes los intereses son diferentes primero lo que se busca con esta actividad es reflexionar y poder hablar entre comillas a calzón quitado y decir a mí me pasa esto no me siento cómodo me gustaría saber cómo y ciertamente si van personas adultas y hay chiquilines y chiquilinas se coarta esa cuestión porque se están sintiendo juzgados mirados e imagínense que también vos que estás hijo adolescente que esté ahí por mejor relación que tengas si estás ahí es porque todavía no has sabido dar respuestas a algunas cosas o no sabes cómo y te puede poner en algún aprieto el querer decir cosas y al estar presente los chiquilines y las chiquilinas no decirlos ¿no? por eso me parece importante recercar eso que la idea es que vayan todos los adultos que quieran que tengan ganas de participar y bueno de llevar también sus formas de pensar y tal vez porque no que puede ser muy rico porque por eso es el intercambio ¿no? que aprendemos siempre desde todos los lugares porque también eso la diversidad de pensamientos que puede haber está muy bueno y se enriquece todo la cuestión es poder justamente entre todos los adultos llegar a cuestiones comunes que es con respecto a lo que tiene que ver a la educación sexual integral que es a una responsabilidad afectiva en cuanto al crecimiento de niños niñas y adolescentes ¿no? entonces a partir de ahí después sí te pueden dar todos los talleres que quieras ponerle que dicen bueno sí pero yo quiero que mis hijes tengan esto bueno sí entonces ahí hay otro y es otro que te decía van a surgir muchas cosas que por el tiempo mismo de la actividad no van a poder ser llevados a cabo pero siempre está la posibilidad de otro encuentro si las personas así lo requieren sin duda sin duda para acá en Punta del Diablo siempre queremos algún otro encuentro más Gardis muchísimas gracias por estos minutos queda la invitación entonces para mañana este taller vivencial gratuito en las cabañas Santa María a las 5 de la tarde nos vamos a ver allí y quedan los micrófonos abiertos de Ulmanianas y de Radio Ulma cuando necesites Gardis muchas gracias bueno no gracias a ustedes y bueno cualquier cosa a las órdenes Ulma Radio Comunitaria Punta del Diablo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.